Muy buenos días, a continuación les presentaré este anteproyecto titulado Escalas Validadas para la Medición del Riesgo de Caídas y Caídas Rentes en Adultos Mayores. Este trabajo cuesta con el siguiente orden, primero autores y afiliaciones, segundo introducción, tercero objetivos, cuarto metodología, quinto resultados, sexto discusión, séptimo conclusiones y finalmente octavo con bibliografía. Autores y afiliaciones. Este trabajo fue realizado por Joan Yesir Tavangulo, estudiante de fisioterapia, séptimo semestre, de la Universidad Santiago de Cali. Julio César Grueso Sinisterra, estudiante de fisioterapia, séptimo semestre, Universidad Santiago de Cali, seccional Cali, que es quien les habla. Y por nuestra asesora, Lady Tatiana Ordóñez Mora, fisioterapeuta especializada en neurorehabilitación, quien lidera el semillero de patoquinesis del cual hacemos parte. Introducción. Primero, hablarles acerca sobre lo que es el envejecimiento. Este se define como el conjunto de transformaciones y o cambios que aparecen en el individuo a lo largo de la vida. Complementando con datos de la ONU que dio en su informe mundial sobre el envejecimiento, se dice que en 2050, una de cada seis personas en el mundo tendrá más de 65 años, en total del 16% de la población mundial, más que la proporción actual de una de cada once en el año 2019, que fue un 9% de la población mundial. Segundo, pues definir lo que son las caídas, que es un, se define como acontecimientos involuntarios que hacen perder el equilibrio y dar con el cuerpo, tierra u otra superficie firme que lo detenga. Cada año se producen 37,3 millones de caídas, de los cuales la mayor morbilidad corresponde a los mayores de 65 años. Se calcula que anualmente se producen 646.000 caídas mortales, convirtiendo las caídas en la segunda causa mundial de muerte por lesiones no intencionales. El objetivo de este estudio es dar a conocer las principales escalas, las cuales se encuentren validadas y convertirlas en una forma más fácil para encontrarlas y realizar una correcta evaluación. Objetivos. Como objetivo general, tenemos determinar escalas validadas en los procesos de evaluación en adultos mayores con riesgo a caer o caídas recurrentes a partir de lo reportado en la literatura. Objetivos específicos. Describir las escalas validadas que miden el riesgo a caer y las caídas recurrentes en los adultos mayores con sus dominios y formas de evaluación. Segundo, describir las propiedades psicométricas de las escalas que miden el riesgo a caer y las caídas recurrentes en los adultos mayores. Y tercero, determinar las escalas relacionadas con función física para riesgo a caer o caídas recurrentes. Metodología. En esta investigación se realizó una revisión sistemática exploratoria de la literatura a través de la utilización del método de pregunta FIT, el cual ayuda a definir los criterios de inclusión. Primero, es la P, que es población adulto mayor de 60 años y más. Intervención ninguna, ya que se hace un trabajo de evaluación. Comparación, cuál de los test es más usado o más efectivo. Y resultados donde se añadieron unos criterios de búsqueda. Esos criterios de búsqueda son Estas búsquedas se realizaron en las siguientes bases de datos. FUTMED, SCOPUS, SCIENCE DEAREN, GOOGLE SCHOLAR, PEDRO, BVC y LIBLES. Resultados. Dentro de los resultados se espera encontrar la mayor cantidad de escalas validadas para la evaluación de las caídas. Determinar sus propiedades psicométricas y los criterios de evaluación. Conclusiones. Teniendo en cuenta que la pirámide promulgacional está sufriendo cambios. Y esa punta donde son los adultos mayores está creciendo y las personas recién nacidas está disminuyendo. Es pertinente tener una buena clasificación de escalas que cumplan con los requisitos de validación para ampliarlas en los adultos mayores. Y es realmente importante tener en cuenta que nuestro criterio de evaluación debe ser cada vez más específico. Ya que esto depende de unos buenos resultados y una correcta evaluación. Muchas gracias por la atención prestada. Hasta luego.